Arriba, arriba Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Eso es, eso es, vaya Ahí nada más 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 Óyelo, óyelo, óyelo que está arriba ¿Qué te parece esto, eh? Le digo que al hombre... Óyelo, óyelo Arriba, volando, volando, volando Óyelo, óyelo, puta, ya está arriba, ya está arriba Óyelo, óyelo, óyelo Óyelo, 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 se está mandando a Mercedes A Mercedes Pa' arriba, pa' arriba Óyelo, óyelo Óyelo, óyelo Al fly, que sí, volando, pa' arriba Siempre pa' arriba, volando Bien alto Bien alto, bien alto Ay, óyelo, óyelo, óyelo Eso es, eso es Bonita melodía Oye el piano que te está diciendo Volando pa' arriba, bien alto ¿Y quién, quién, quién tú crees que es? Brandy West Arriba siempre Arriba, high flying, high flying Bien, volando pa' arriba Óyelo, como dice Vaya, ahí na' más Ahí na' más Ya va subiendo, ya va subiendo Ya va subiendo Volando pa' arriba High flying, high flying High flying, míralo Sube, sube Pa' arriba, pa' arriba Bien alto Volando, bien alto Volando, ya estamos Ya vamos, ya vamos Pa' arriba, pa' arriba High flying, llévalo La coñita